Ante el funcionamiento de clínicas pro aborto en Cancún, que incluso pueden ofrecer a extranjeras el servicio por 700 dólares, integrantes de grupos ProVida señalan que esto se está volviendo un negociazo para organizaciones pro aborto, estas reformas hechas y aprobadas recientemente. En voz de Andrea del Río señala que estas clínicas ya se están poniendo en todo el país y evidentemente son un arrastre en todo el mundo. Lo primero que hace la organización que financia a todos estos grupos, pues es obviamente darle dinero primero a los grupos de feministas para que promuevan en la opinión pública al aborto, en este caso llegan a los congresos, se asientan, hacen manifestaciones y son grupos de presión que al final de cuentas buscan, pues obviamente que el aborto se apruebe. Pues ya todos saben que el aborto aquí en Quintana Roo el año pasado ya fue aprobado. Y bueno, lo que sigue después de estos organismos que financian, concretamente Plan Parehut, que es la organización que destina dinero, de hecho de 2008 a 2018 destinó alrededor de 20 millones de pesos aquí en México. Pues obviamente que fueron dándose a cada una de las organizaciones de feministas para que hicieran esta presión. Y bueno, pues ahora sí que el segundo paso de ellos ya una vez que el aborto está aprobado es abrir precisamente este tipo de clínicas en los diferentes estados. En Tijuana ya hay una y ahora acá en Cancún. En Estados Unidos se están quedando sin estas fuentes de ingresos y es que migran a otros países donde ya convencieron a los poderes legislativos de que se apruebe. Y pues como en Estados Unidos ya no está haciendo negocio, migran a otros lugares. Añadió que más de 10 estados en México ya cuentan con una clínica de estas donde se practican abortos de manera totalmente legal. Hay unas 46 mil clínicas a nivel mundial. Es el negocio del siglo, afirmó la activista, provida en Quintana Roo. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.